muy buena gente bienvenidos a nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos y estamos aquí estamos aquí en operación wii u4 como siempre vamos a poner el aleluya bueno pues esto se ha demorado más de lo que yo esperaba y quería en este capítulo de operación wii u4 voy a traer todos los juegos que pille de wii u del 2019 luego haremos un siguiente vídeo con los que pillé los que pillaste 2020 y para rematar el último vídeo con las cinco con los cinco que me faltan por por tener que ya esos cinco tengo ya dos o sea cuando tengas o los tres que me faltan ya que va a ser en breve haremos el cierre de precios o cinco juegos vídeo de la cola entera y nada lo queremos subiendo pues gameplays y tal pero bueno que esto va a seguir así que verdad que ahora con el tema este que hay y tal pues vídeos de caza seguro que en el siguiente hay alguno en el último vídeo de operación wii u4 pues a ver si puedo traeros algún por lo menos a un viejecita game a sexy y demás ya veremos a ver luego vamos a entrar en este operación wii u4 que tengo aquí esta lista de juegos y vamos a ir viendo algún vídeo y como siempre comentó nos comentan un juego que he cazado vemos los vídeos y lo vamos haciendo así poco a poco diciendo los precios y qué tal están los juegos para que hagáis una idea de cómo está el mercado que ha cambiado bastante de cuando vi los juegos ahora se ha estado bastante más complicada cosa pero bueno no me quiero no hay mucho más vamos a empezar con dos juegos antes de ver un vídeo uno es este pacman las aventuras fantasmales este es el primero ya viste en un vídeo anterior que cristo me consiguió el 2 mi colega cristo y como no pues vamos a empezar este vídeo con el último juego que me consiguió cristo que es este es el último juego que consiguió de mi cole cristo el más el más ha sido los dos pacman es tan guapo este juego igual que el segundo está basado en la serie de dibujos animados son plataformas al uso y gráficamente luce espectacular es bastante facilón eso sí pero si os molan las plataformas del universo de pacman su juego no puede dejar escapar a mí me salió por 15 en gualapó volamos con otro juego otro juegazo que es este más efecto edición especial para wii u un juego que puede pillarlo en game a ser 95 un preciaco y que lo que mola de esta bueno yo suele jugar esta saga el primero fue el primero en 360 360 sí y no en el 2 no había jugado y lo que mola de este 3 que te trae un pequeño prólogo a modo de como de cómic que te pone al día de de la historia de más efect pues si no ha jugado los dos anteriores y pide que se empiece con este juego directamente pues lo puedes hacer tranquilamente porque te explican en esa intro la aventura cómo va hasta que llega el 3 que dónde vas a jugar tú ahora o sea eso está muy chulo lo que es la tableta no está bien implementada en el juego y es un juego es un shooter de acción que luce también espectacular en wii uos en la pasada de este juego mola mogollón juego que también os recomiendo si os molan los shooters del juego de acción más efect 3 es una buena opción y en game ya veis que está tiradillo será 25 o sea un preciaco puede ver este pequeño vídeo de más efect os dejo con vídeo así que sale alguna caza vamos para allá vamos para allá y 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 la cámara se me se me quedó llena la tarjeta y no podía grabar más vídeos y le hice una foto así en la caja y es el juego este Legend of Sky otro juego que también pilla ser 95 un preciaco también un juego que tampoco se suele ver bastante este juego es difícil de ver yo tenía la edición en en play 2 ya conseguí esta por me la he vendido y me he quedado esta que es la que me interesaba realmente un juego que también está muy guapo eh luce espectacular como comentan con todos los juegos que hay wiu me encanta como luce o sea los juegos se ven increíble yo tenía el de play 2 como comentaba y ahora veo este es que se ve flipante este juego la tablet también está bien lo implementado bien y el juego pues bueno es una especie como de de rpg bueno digamos la sin de plataformas donde somos este pequeño gato samurái y tengo que ir haciendo misiones este juego está guapo la verdad que se me había jugado y lo encontráis pillarlo porque está muy chulo bueno he visto que también que pillé snba 2k es el único juego que hay de baloncesto en wii u lo encontré a pisto un precio irrisorio por un euro osea es un juego que ya os digo yo que en un futuro va a estar caro pues solo está este juego de baloncesto y este juego pues se lo quise regalar a mi colega cristo que él no había puesto a comprárselo y yo por un euro me salió mal dejarlo ahí yo ya lo tenía y se lo pillé y se lo regalé a él a mi colega cristo espero que lo haya disfrutado y ya está y os comento no me lo quedé yo porque yo había pillado ya un lote por Wallapock que ahora lo voy a enseñar de 4 juegos donde ese juego pues me venía ese lote era un lote que valía 20 euros 4 juegos de wii u y si voy a pillar los juegos soltos eran 5 euros de ese lote realmente me interesaba mucho un juego en concreto que era este el sonic al star racing como ya sabéis que es como un mario kart pero con el sonic que lo hice espectacular y es un juego que hace tiempo que estaba detrás de él y la verdad que a 5 euros no lo encontraba en ningún lado y que paso que el lote vi que por 20 euros son 4 juegos igual si igual le digo a chica me guarde solo este juego y van espabilado y dice ponme el lote entonces ella prefiere vender que está claro los 4 juegos que uno entonces le voy a perder a ese tío y ya pierdo el juego entonces no me quise agregar pensé bueno son 20 euros 4 juegos a 5 pagos el juego me los pillo los otros 3 que me vienen no los he probado los pruebo y si me gustan pues me los quedo si no pues oye me los quito encima en sex o lo vendo lo que sea y eso hice fui a mataro a por el lote este de wiu y bueno a 5 euros el juego sony que ya sabéis que es bueno se comenta que es una pasada me venia este Call of Duty Ghost que esta guapisimo este juego yo ya lo tenia en play 3 no me lo he pasado lo tenia solo empezado pero el juego me gustaba estaba guay y dije hostia pues mira luz espectacular en wiu y me hizo gracia y digo pues mira me lo quedo porque esta guapo el juego luego comentaba el NBA 2k a mi me salió a 5 pero bueno es igual venia en el lote osea que yo ya por eso se lo di a mi coleacristo ya lo tenia en este lote y nada un juego que tambien os comento es el unico de avancesto que hay en wiu y se ve brutal eh este esta muy guapo los NBA 2k siempre son juegos muy buenos y por ultimo este juego que se ha puesto bastante caro en su momento estaba caro cuando yo cogí el lote no se ve mucho y empezó a subir este juego es uno de los que la gente no le da importancia y empezó a subir yo la verdad que no se si el juego estaba guapo o no dije lo voy a probar juego que a priori dije bueno esto sera para niños o lo que sea y y me gustó osea vas encima del dragón reyo panzer dragón osea tienes que ir haciendo misiones y tal y tiene ese toque asi como de shoot emac que me gusta el juego esta entretenido osea esta chulo y decidí pues quedarmelo al principio cuando pillé el lote les decían a venderlos estos juegos pero al final los probé y me los quedé todos al final el lote me los quedé entero ya veis que es un lote por 20 pavos salio bastante guay la cosa y este juego tambien esta muy caro si buscáis por ahi lo veis esta calote este juego y nada la verdad que muy contento con este lote y trunce cacho bueno vamos a ver otro video que aquí hay una cazada bastante chula en game y 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 lo probé está bastante chulo la verdad que es de acción llevas a este pájaro de aquí y vas disparando y sigue avanzando y disparando y pegándole a todo el mundo o sea es un juego que está bastante chulo y la verdad que yo me lo esperaba súper de esto había visto por youtube y tal la peña que vaya mierda de juego que no sé qué pues oye yo lo probaba y a mí por lo menos me ha gustado el juego así que es un juego para pagar por el 60 euros si lo encontráis a esto 15 20 25 lo montado pues lo pillaría yo más por él no pagaría la verdad pero 19 20 pavos está bien el juego 19 euros 20 euros 19 más a mí es un buen precio para este juego lo que ofrece y nada vamos a seguir con otro vídeo y 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 Raúl, ¿ve algo o qué? Poco Poco Sí, yo me lo pillé aquí Yo tengo un guán Yo me lo pillé aquí Es que no sé si pello yo el Irule Warrior O la versión en 3D Este está guapo Este si me lo he cruzado barato me lo pillaré Y este está aceptable Este si me lo he cruzado barato me lo pillaré Porque no hay cojo de fútbol que salió Está subiendo un montón este, el Minecraft Ha subido un montón No, hasta 5 pagos Están subiendo, tío Y esta versión es muy buena, el Inject No me llama ese, tío Yo le he dado, yo tenía la versión 360 Y el 1 y el 2 Y el 1 en Wii U es la buena Pues nada, tío Te voy a pillar uno que es Raúl Bueno, pues casualmente voy a hacer un Wallapop, ¿vale? Un juego de la Wii Y bueno, le pregunté a las chicas si tenía algún juego más de Wii U Me dijo que tenía de Wii U O sea que voy a aprovechar el viaje y voy a pillar un juego también de la Wii U O sea que nada, vamos para allá Se me ha talo el tema Alguien te metió de mi casa Y ya les enseño lo que pillo Venga Bueno, pues ya los tengo aquí Son estos dos Como veis, no sabéis cuáles son Háganos a casa y os lo enseño, ¿vale? Venga, chavales, hasta ahora Estamos en mi pueblo Hace una rasca que flipas Es de noche ya, saco, tío Son las 7 y media de la tarde Y lo importante es que he cazado un par de juegos Uno de Wii Va a salir por los chobletes Y uno de Wii U Por 10 Este de Wii U Ha venido de rebote Porque Hablando con la chavala por el Wallapop Le comenté Oye, ¿no tienes algún juego más de Wii y de Wii U? O de Wii U, mijo Sí que tengo Me envió fotos de juegos de Wii y de Wii U Parece que aquí igual antes saco, tío Y mi sorpresa fue que este me faltaba Y me lo dejó por 10 euritos O sea que ha salido la cosa bastante guay Era el típico juego que no andaba buscando Siempre les estoy diciendo Pues si me lo cruzo a buen precio lo pillaré Pues siempre lo estoy viendo por 15-20 euros Hay 15 en el game Y por Wallapop se va viendo por eso 15, 20, 17 Entonces es un juego bastante caro En ese aspecto para lo que creo que es Pero bueno, ya está Esto a mis manos por 10 pavetes Y ahora cuando llegue al parking Os enseño el tema Ya en el parking A ver si se pone en la forma verde Y salemos de esta, tío Un juego que he pillado de Wii No está completo Por eso me ha costado chorritos Pero es un juego que andaba buscando Y ya lo quiero tener ya Vale, quiero jugarlo Y nada Lo tengo así Y si algún día me lo cruzo completo Pues lo pillaría hasta Pero al momento lo tengo Esta copia va a ser muy barata Y ya está Y ya está, vale Y es este Dragon Ball Un juegazo Un juegazo De rebote Ha caído este Mario Party 10 Juego que Que para jugar En rollo familia Está muy chulo Está muy chulo Yo había jugado Con el Mario Party de Wii Y eso Y este pues mira Lo buscaba así como comentaba A un precio que estuviera guay Y así Se hace por 10 pavetes Que creo que me ha parado No lo vas a encontrar Y con eso lo pillado Si la figura ha hecho 12 o 15 Pues no se lo hubiera pillado Y ya está Vamos para casa Que hace mucho frío Bueno, ya he visto el vídeo Había enseñaros aquí Cuatro jueguecitos Hay una cazada de Wallapop De dos juegos Que ya habéis visto Hay un jueguito Que es exclusivo De también Bueno, exclusivo Es el único juego que hay Y un juego exclusivo Que es un juegazo He visto a mi colega Aquí Raúl Caughtivo Aquí Raúl Te mando un saludo Esto es cuando vino Bajo él De Sevilla Aquí al evento Retro Barcelona Y estuve Estuve un día con él Entero Dando vueltas Por ahí Por Barna Y aquí entremos Al game Que suelo vivir También cuando voy a Barcelona Que es este De la maquinista Y ya viste Muchos juegos Pero no había nada Y bueno Vamos a ello Ya habéis visto Que hice en Wallapop Donde que hace Dos juegos Uno es la de Wii Que es este Dragon Ball Revenge of King Piccolo He dicho bien Revenge of King Piccolo Piccolo Que es el Corpatite Ya sabéis Aquí El Tarras Corpatite Piccolo Un juego Que es un beat'em up Chulísimo Que está subiendo un mogollón Lo he pillado para España Que es lástima Que no estoy en manual Pero bueno Es igual Lo que quería era jugarlo Y yo ya lo tenía Un poco sobado En el disco duro Piratón de la Wii Y me hacía gracia Pues tenerlo aquí Sabéis que el juego de Wii Los podéis jugar en la Wii U Y eso está super guay Un juego que le he dado Bastante caña No me lo he petado Y tengo ganas de acabármelo Y lo estoy disfrutando un montón Un juego que os recomiendo Salió por 8 euros Otro típico juego de Wii Que está subiendo también bastante Es de los más caros Pero este juego Se empieza a ver Pues eso 15, 20, 25 O sea se está yendo de madre De momento ya tengo mi copia Si algún día me cruzo uno Completo Pues este me lo venderé Y ya está Por eso no hay problema Ya lo tengo Y luego otro juego Que como os comentaba en el vídeo Bueno Llevo ya tiempo diciendo Que quiero el Quiero el Mario Party Incluso Habéis visto en algún Vídeo de Que tenía en las manos La edición del Classic Pero sí Yo me quería esperar Y pillarme este Con la portada así Ha salido por 10 euros Que es un precio Que me parece bastante racionable Mario Party 10 euros Y es un juego Que como comento en el vídeo Para lo que ofrece 10 euros Está bien Más no No es el típico juego Que te va a salir Ahora aquí a jugar tú solo Este juego pues mola Jugarlo con la Family Yo ahora aquí En el confinamiento Me he estado jugando A este juego Y la verdad que Me ha gustado mucho O sea He mostrado unas buenas risas Los tableros duran poco No sé si son 25 minutos 2 media horas Dura cada tablero Creo que hay 4 O sea que Puede estar ahí un par de horas Si jugáis 4 tableros Y está muy guay La verdad que está muy chulo Juego que os recomiendo Para jugar con la Family Y es muy divertido Mario Party 10 Bueno ya he visto con mi colega Raulillo que estamos hablando Estamos comentando lo del FIFA FIFA es el único juego de fútbol que hay exclusivo de Wii U Un juego también Que va a valer pasta con el tiempo Porque es solo el único de fútbol Todo el mundo de FIFA pues Oye FIFA Que está guapísimo Y aquí le comentaba yo a Raul Que yo el día que se me cruce a buen precio Me lo pillaré Y al final pues Eso pasó Me lo crucé en el second best De aquí de mi pueblo Como os comento Ni lo grabé Porque era la típica entrada esa Que hago Voy para casa rápido Un momento me asomo así en rápido Pam Coño mi sorpresa Está FIFA 13 Por 4 euros Tengo aquí el Tengo aquí el ticket Que pillé un juego de De Wii U y uno de Play 2 Veis aquí el precio Pues el juego de Wii U 4 Y el de Play 2 Pues 2 O sea Fue una triunfada El juego está impoluto Tan nuevo O sea El que lo tuvo Ni ha jugado Y ya lo tengo aquí Por 4 pavetes O sea Como veis El rollo de esperaros Al final da sus frutos Y No hay que ir con ansia O sea Esto es cuando sale la ocasión Pam Está buscando algo Va mirando Y cuando sale Mira este juego Lo tuve en las manos Ahí en el game con Raul Lo tuve en las manos En el CX Lo tuve en las manos También en el En el trash Pero eran precios Que Que me parecían caros Para El juego O sea Un juego que Bueno Me parecen caros Ahora esto Ya veréis Cuanto voy a subir a este Y bueno Es igual Juego de FIFA Que está muy chulo Los FIFA están guapos A mí me molan Y este pues ya lo tengo aquí Y para echarme unos vicios Yo solo Tengo que quitarme el mono O jugar con un coleguita Pues están guays Y bueno Ya sabéis En navidad Tuve una Bueno Antes de acabar el año Tuve una potra increíble Que conseguí Un juegaco Uno de los más caros Bueno El más caro de la Wii U Edición exclusiva De Wii U Encima Y me pillé esa edición Que salió La única La de coleccionista Ya sabéis todos Que estoy hablando Del Project Zero De Wii U Aquí os dejaré Una tarjeta Por si ese vídeo Lo perdiste Cuando hice el unboxing Y lo compré Y tal Que esto fue por Wallapop Y es un juegazo Es un juegazo Y que traería La serie al canal Está en inglés Y me molaría Pues traer la serie Dolar al castellano O sea que miraré De poner subtítulos O lo que sea Para que veáis El hilo de la historia Un juego que solo Le he metido Le he metido un par de horas Y la verdad que Que lo he parado O sea lo he parado Y digo Ya que lo juego Lo quiero compartir En el canal con vosotros Quiero hacer la serie Y empezaré al principio Lo he parado el juego Y ya está Juegad con vosotros Y este lo tenemos En el canal Este puede ser La próxima serie De terror del canal Project Zero Juega Raco Que los que queréis Este juego O sea Ya vais tarde Pero bueno Ir mirando Porque aún se puede pillar O sea Este juego Va a estar subiendo A saco Yo creo que No recuerdo bien el precio Ahora lo dejaré por aquí Pero creo que Salió por 110 euros O sea Creo que fue un pelotazo Y el juego está increíble Ahí tengo Todo el postre y todo Y es Increíble Un juego que Lo dejé pasar de salida Y Por suerte No va a salir muy caro La verdad Y nada Vamos a ver Otro vídeo Buena gente Aquí estamos de nuevo En nuestra operación Wii U ¿Vale? Hoy va a ser Hoy somos día 30 A un día ya Para el fin de año Y quizás Bueno quizás no Seguro que es mi última Caza Y de Wii U Voy a acabar el año Cazando este juego De Wii U Lo he cazado por Wallapop Voy hacia allí Tengo una media hora De camino ¿Vale? Se está Tengo que ir a Santa Coloma De Gramanet Donde el juego Que voy a cazar Es un juego Que también salió en Wii Aquí sale en la revisión En Wii U Y bueno Un juego que es bastante También Bastante también Raro de encontrar Y más a A 15 pavos Que es lo que me va a costar A mí De este juego De este juego Hay Dos en Wii U Dos Dos de este tipo Y Y nada Voy a por él Y cuando lo tenga Pues os comento Que el título es Y luego como siempre Pues lo acabamos de rematar En casa Nada Voy para allá Y espero no encontrar Mucho tráfico Ya que la gente Siendo ya casi finalizando Está todo el mundo En las calles Comprando de todo Ya habéis visto Que he subido en un unboxing De un pepino de jugo Que pillé Y bueno Todo esto luego Lo comentaremos en casa Tranquilamente A ver si Llego prontito Trinco el juego Me vuelvo Y ale Bueno Hasta ahora Ya he hecho la cacita Último juego De Wii U Que compro este año Y muy contento El juego está impoluto Tío El pavo también Era coleccionista Muy enrollado Muy buen chaval Ha sido buenísimo Porque el tío Se ve que lo sabe Yo de algo Y al final hablando De YouTube Se ve que el tío Pues nada Ha visto buenos vídeos míos Y tal Muy buen pavo La verdad que me ha caído Muy bien el chaval Aquí te mando un saludo Tío Y nada Gracias por colaborar En Opresión Wii U Vendendome este juego Tío Un juego que Como comentaba antes No se ve fácilmente Y bueno He visto alguno Pero está Bastante caro O sea Quien sepa a ver Lo que me ha costado el juego Está de puta madre La verdad que Es un precio Que me parece Razonable Vos de Wii U A 1520 Los veo bien Ya cuando empezamos A hablar de cosas De 30, 40, 50 Ya empieza a doler Y es lo que va a pasar Si no Si no nos damos vida Y pillamos ya Los que nos faltan Pero bueno Muy contento Gran parte de mi colección La estoy consiguiendo Por Wallapop Y hago una cosilla Por eBay Porque por game Ya cuesta Encontrar cositas En game Sexy y demás Cuesta encontrar cositas Es viral por aquí Vaya que jaleo Vaya que de cositas Vaya locura Como se nota Que es 30 de diciembre Esto parece un caos Chaval Aquí en la vía Mejor ir andando Meterte con el coche Por el pueblo Es criminal O bueno Además de paciencia La base de todo Es la paciencia Para coleccionar Y para conducir Y nada Ahora os enseño Aquí en el parking Un momento el juego Y en casa Rematamos la faena En casa Hablamos ya sobre él Un poquito Sobre el que ofrece Y si bien Y si merece la pena No Que para mi si Vamos para allá No había sido chocado Con nadie Que esto parece El autochoques Bueno pues el juego El juego es Es este No el juego es Este Cabelas Dangerous Hans 2013 Os dije que había otro Porque hay otro de caza Que sale en la portada Un ciervo Pero este es el que me interesaba A mi Juego que Tiene muy buena pinta Lo que puedo ver Y como os comento Que está Difícil de encontrar Ahora en casa Hablamos Matel Venga Vamos para casa Bueno pues ya habéis visto Estaba cerrando ya El 2019 Y estaba pillando todavía Juegos de Wii U Nada Un día de fin de año Pillando este juego Que hice por Wallapop Que la verdad es un juego Que ya tenía Hablado con el chaval Y bueno Por una cosa o otra No podía bajar a buscarlo Me salía mal Porque igual se piensa Que no quiero el juego Lo que sea Y era lo único que había En ese momento en Wallapop No estaba ni en Zex Ni en ningún lado Ya habéis visto El Cabela Dangerous este Que hay otro más de caza Pero a mi me interesaba este Y estos juegos Ya había probado uno En la Wii Es más este creo Que está en la Wii Y bueno El tema de la tablet Es también implementar Este juego Gráficamente luce guay Lo que sí que Me costó un mogollón Fue pasar el tutorial Para poder jugar El tutorial es un follón Que flipas Para poder jugar al juego Al final lo conseguí Hacer Y empecé a jugar Después de un montón de rato Y el juego la verdad Que está chulo Estás ahí en un sitio Con tu hermano Tu padre de caza Y está guay El tema se de Está guay la historia A mi O sea me gustó No esperaba la encosa Del juego Salió por 15 eurillos Todo un precio Bastante chulo Es para España O sea que Este juego Lo tenía puesto en el radar Pero tampoco De obsesionarme Simplemente lo vi Un día De casualidad En Guayapó Que fue el chaval este Que se lo vi No sé si igual Ya lleva un mes Puesto el anuncio Vi que había gente Bastante gente siguiéndolo Y empecé a entregar No estaba ni en Zex Ni en ningún lado Y dije Hostia Miré por Eva Y estaba bastante caro El juego El chaval lo tenía Para España Yo había nuevo Y dije Mira sabes que Me gasto 15 euros Se lo pillo Y ya no lo dejé escapar O sea Ya llevaba con él Que ahora voy a buscar Lo que ahora no Y tal Y el chaval Al final se lo va a vender Y cogí el coche Y fui A buscarlo Y os comento Es un juego Que está chulo Me mola el tema De caza y tal Está guapo Y aparte Es un rollo Pues diferente Un poco De lo que hay Y como os comento El tema La tableta del Wii U Está implementando el juego Que se usa Y está muy chulo La verdad Y luego ya Para acabar Ya el año Otro juego Que tuve en las manos En Retro Barcelona Quiero recordar Que lo tuve en las manos Por 6 euros Y al final Me lo traí a casa Por Creo que han sido 10 euros O sea Me gasto 4 más De lo que tenía pensado Pero bueno La copia está bastante guay Aproveché Los gastos de envío De Wallapop Y ya cerré Esto Creo que fue No tengo un día Del año O algo así Sí creo que fue el 31 Que ya lo pillé Y tal Y bueno Un juego también Que es bastante Parece también Para niños Es el Turbo Basado en la película De dibujos Del mismo título Y un juego Que es un rollito Como Bueno No es un Mario Kart Quizá Me recuerda un poco Al juego de los Micromachines Ese que llamamos En Play 2 Que hay varios sistemas Un poco ese rollo Son circuitos Con un montón De historias Para O sea Para entretenerte Para liarte Y tal Y está muy guay Y aparte Juegos en 3D Todo lo que es El tema de Decoraciones Y tal Está muy guapo La memoria La memoria Mola mucho O sea Si te pasa El juego Mario Kart Y el Mario Kart Y el Mario Kart Esto es un juego Que gustará O sea Bastante divertido Sé que es verdad Que al principio Es un poco Lío El tema de los controles Es un poco dificultoso Pero Como pasa con Mario Es el juego de Wii U O sea Cuando ya le pones Un rato A jugar y tal Y le acabas de pillar El rollito De los controles Son disfrutables A tope Estos juegos Y este La verdad Que me gustó mucho Juego que Como comento Salió por 10 euros Lo tuve en las manos 6 euros Lástima que no lo pillé En Retro Barcelona Pero bueno Es igual Al final cayó Dos semanas más tarde Así O tres semanas Me acuerdo Y ya lo tengo aquí Juego también Que si veis por ahí Que tampoco se suele ver mucho Este juego Si lo veis por ahí Baratillo Pilladlo Porque la verdad Que está guay Y bueno Esta ha sido Operación Wii U 4 Ya he visto aquí Bastantes juegos Esperemos que El siguiente capítulo No se demore mucho Lo quiero traer ya Porque si no Los pillos van a estar Muy demorados Y también Hay una cosa Que es interesante Tengo ahí Son ahora Para enseñaros Creo que son 10 juegos Lo que tengo Para enseñaros En el siguiente vídeo Hay cosas potentes Hay ya De la Wii U Del catálogo Porque los más caros He dejado para el final Y ahí hay cosas Bastante potentes Para el final Porque no han salido antes Pero bueno Como siempre digo Buscando buen precio Y ya veréis Fliparéis Hay cositas ahí Muy potentes De Wii U Que veremos En la versión Wii U 5 Y nada gente Como siempre os digo Si os muere la contenido Suscribidos al canal Dadle al like De esas mierdas Que se dicen Y si tenéis tiempo Dadle caña A los videojuegos Sobre todo A Wii U Un saludo Hasta el siguiente Chao Suscríbete Viciosa A los videojuegos Gracias por ver el video.